¿Qué es la vida de 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 la vida? Hay algo que a mí me interesa mucho, o por lo menos me atraviesa o siento que atraviesa mi generación o mi entorno, que es la poca certeza que hay con respecto a casi todo lo que nos rodea. Yo lo que hago es saco muchas fotos de momentos que veo en la calle, de amigas que tengo alrededor. Entonces, para mí, mi obra intenta reflexionar sobre algo así como una fotógrafa pictórica. Bueno, yo empecé a estudiar pintura a la par de mi carrera de dirección cinematográfica acá en Buenos Aires. Creo que los encuadres que tengo en mis obras pictóricas no son encuadres pictóricos, sino que son encuadres fotográficos. Hay algo de lo instantáneo que me interesa mucho. Y tengo obras que tardan años en terminarse. Hay obras que son muy rápidas y como una buena foto, ¿viste? Como algo medio de eso. Mi obra intenta reflexionar sobre la negociación de identidades colectivas y personales hoy en día y cómo esas identidades se modifican y se relacionan. ¿De dónde vienen? ¿Qué es heredado? ¿Qué no? Mis personajes no tienen rostros porque, en general, me interesa sembrar esa pregunta sobre la identidad. ¿Qué es lo que la compone? Y creo que también es algo compositivo que me interesa trabajar, como ese anonimato. El pintar también es una acción muy del cuerpo y más cuando es un formato así medio grande, que es formato persona, le digo yo, que es como muy corporal. Es muy de las mismas personas que están también del otro lado. Como algo muy de un intercambio entre ellos y yo. Creo que hay algo de ir y volver constantemente que tiene la pintura, que es hermoso, más que nada el óleo. Que hay pinturas que se terminan muy rápido y otras que tardan años en terminarse o nunca se terminan. Como que hay un ida y vuelta que a mí me parece muy divertido y lúdico también, como sacándole esa formalidad. Y por eso también me gusta mucho como lo inacabado, que se vea la crudeza de la tela, el artificio de alguna manera. Como que hay algo de eso que creo que es muy interesante para laburar. Soy Brenda Zabás, soy directora cinematográfica y artista visual. Estoy muy contenta de que estén acá, así que bienvenides a mi espacio.